Al parecer vamos a cambiar este tipo de controladores por unos CD players que por ahí vamos a disnear con un amigo que viene de Sacualtipan, vamos a ver que sorpresa nos tiene. Estos controladores son meramente digitales, se controlan con computadora y los que me traen es realmente la vieja escuela con CD players. Vamos a ver que tal nos sale este Disney. Y bueno pues el Disney se hizo amigos y cambié el controlador Tractor por este CD player Pioneer y esta mezcladora también Pioneer. Ambos trabajan con su memoria USB, trabajan como controlador de computadora, también con su disco. Miren, este fue el cambio. Bueno pues en cierta manera estuvo más o menos ya que la mezcladora pues si necesita un poco de mantenimiento ya que los faders ya están un poquito gastados. Ya también los volúmenes también están un poquito ya gastados. Pero de ahí en fuera todo lo demás funciona muy bien. Esta compactera es la que si tiene un poquito de falla, se me hace que se les cayó o algo porque inclusive se oye como que tiene algo suelto. Pero de ahí en fuera todo le funciona muy bien. Y creo que me gustó, me gustó el cambio. Ya que ese tipo de reproductores hacen que uno trabaje más ya que todo trabaja uno con el oído, con todo lo que sabe, sincroniza uno con el oído. Y no con la computadora que tenemos luego aquí, que la computadora todo lo hace, le apretamos un botoncito y sincroniza. Esto no, esto si tenemos que manejarlo y controlarlo con el oído. Así que creo que fue un buen cambio.